La Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez se vuelven a separar y aparentemente esta vez iba en serio porque su próximo paso será el divorcio, pero ¿qué tal la forma en que reaccionó Lorenzo? El día de hoy en Famous Close Up te traemos todos los detalles. Amigos míos, si usted estaba esperando el confinamiento o estar con su pareja mucho tiempo encerrado para salvar esa relación, para salvar ese matrimonio, pues déjenme decirle aquí en Famous Close Up que eso no sirve para nada porque alguien quien pasó el confinamiento bien juntito con su ex esposo pues nada más y nada menos fue la Chiqui Rivera y Lorenzo Méndez. Este par de cantantes pasaron una situación bastante grave durante la afección respiratoria porque ambos se enfermaron con esta enfermedad de la coronita. Así que a los dos les tocó vivir esa parte de la relación pues cuidarse mutuamente hasta que la muerte los separe pero aparentemente la muerte no los va a lograr separar porque aquí mis amores nos enteramos que la Chiqui Rivera acaba de cortar totalmente a Lorenzo Méndez. Esta no es la primera vez que sucede algo como esto, estos apenas llevan cuatro reglas y pues esa relación tiene más arreglos que cualquier cosa. Se han separado pues ya como tres veces y a cada rato estos vuelven y vuelven a intentarlo. Una de esas ocasiones en que estos dos se separaron pues la Chiqui Rivera fue tan contundente que agarró a Lorenzo Méndez y los dejó en la calle sin dinero, sin llaves y sin auto para entrar a la casa pues él saltó el muro. Esto fue captado por un paparazzi, cosa que impresionó a más de uno. También el mes pasado pues vimos que estos dos estaban como arreglando las cosas y de repente la Chiqui Rivera sale a todos los medios de comunicación ante las redes sociales pues sin anillo de compromiso y sin anillo de cazada. Entonces definitivamente desde aquella vez aquí en Famous Close-Up le pusimos la cruz a estos dos y dijimos bueno estos ya van a terminar porque estos ya no sirven para más. Decir que aquí somos brujos porque la pegamos totalmente y es que el día de hoy mis amores se armó el pleito en las redes sociales porque primero apareció la Chiqui Rivera con un hermoso mensaje hacia sus seguidores explicando pues que se había separado de Lorenzo Méndez. Pero por otro lado Lorenzo Méndez aparentemente no está muy contento con esta separación y también se pronunció atacando totalmente a la Chiqui Rivera. Chequen el mensaje que les mandó la Chiqui Rivera a todos sus seguidores. Con el corazón pesado les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil pero necesaria. Esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni publicidad. Ni mucho menos esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes en los últimos cuatro años. Y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y el amor que nos han brindado pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre el tema ni mucho menos dar detalles. Así que les pido a mis amigos del medio de todo corazón que por favor respeten esto. A esto mis amores reaccionó el mismísimo Lorenzo haciendo una frase a través de Twitter totalmente fuerte en contra de Rivera. Chequen lo que dijo. Esto lo escribió Lorenzo Méndez a través de su cuenta de Twitter. Muchos fanáticos reaccionaron porque como era posible que este hombre fuera tan poco caballeroso de insultar prácticamente a través de esta indirecta a la Chiqui Rivera. Y tal fue la presión que sintió Lorenzo Méndez por parte de sus fanáticos que inmediatamente pasaron como dos horas con este tuit al aire y él lo borró. Luego hizo un comentario diciendo que eso no era para la Chiqui Rivera que por favor no lo tergiversaran. Pero esto quedó más que claro. Con este tuit él cerró pues ese ciclo de dimes y diretes. Y él menciona El tuit pasado que borré no es hacia mi esposa por favor no seas de amarre navaja. Claro que si era para su esposa porque por qué otra razón la habría puesto en este preciso instante. Y muchísimas personas pues han reaccionado ante esta situación y han dicho pues que todo este tema, todo este pleito legal se trataría nada más y nada menos de hacerle publicidad a una canción que estará lanzando Lorenzo Méndez próximamente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que esta vez sí es definitivo o será como algunos rumores que andan comentando que esto simplemente es parte de una estrategia publicitaria? Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up.